Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Joy and Me. Se trata de un nuevo juego de terror con una pinta increíble. Tiene graficazos, tiene muy buena ambientación como de marionetas y cosas así. Y además tiene bastantes influencias de FNAF, por lo que he podido ver. Tiene una parte del juego como de abrir puertas en primera persona y otra parte pixelada y rollo 8 bits o 16 bits como solían tener los antiguos juegos de FNAF. O sea que pinta brutal, vamos a jugarlo ya. Y esto que les traigo hoy es el capítulo 1, si no me equivoco, de este juego. Si les gusta, pónganmelo en los comentarios y les traeré el juego completo al canal. Vamos a probarlo a ver cómo está. Que ya les digo, creo que puede estar bastante bien. Hace un par de semanas, durante mi cumpleaños, y me dejó solo, pero sin presentes de su cumpleaños. Mi padre se fue, dice, ese día. Me dejó solo y sin regalo. Y no me olvidaré de esta casa. Donde me tomé ese juguete. Porque lo que tenía dentro, ese muñeco, era el diablo en sí mismo. Nunca olvidaré ese muñeco, porque lo que tenía dentro era el diablo mismo. Bien. Bueno, así empieza el juego. Tiene ahí... Ah, caray. Estaba fijándome en la PC Gamer, como le dicen en Latinoamérica. La compu. A ver... Uy, vale. No sé si esto está hecho a dredes o no. Pero no se puede mover en dos direcciones a la vez. ¿Vale? Tiene un falso filtro CRT. Esas scanlines que se ven son falsas. Está hecho para que parezca que lo estás viendo en una TV de tubo. ¡Eh, ojo! Buenísimo, tío. Cómo mezcla graficazos con grafiquejos, ¿no? Me gusta mucho ese rollo. Me gustan mucho los juegos retro. Y cuando los mezclas con juegos de terror, le dan como ese rollo de juego olvidado. ¿No? ¡Eh, ojo! Game. Ven, esto ya es puramente FNAF. Y de hecho, no me extrañaría que estuviera hecho el juego con el Team Fusion. Creo que se llama. Click. Click Fusion, Team Fusion, Fusion, no sé qué. Es como... Ese es el programa que usaban para los FNAF antiguos. El que usaba Scott. A ver, no me vendría mal. Oye, que sí que... Sí que es un ordenador gamer, ¿eh? Mírenlo. Ah, ya no lo pueden ver porque gasté la batería. Un poco raro. ¡Ojo, ojo! Refrigeración líquida. Hay algún botón más. También tiene una webcam, así que probablemente sea YouTuber. No veo un carajo. Entiendo que esta es la primera noche o algo así, ¿no? ¿Qué recuerdos, tío? Y aquí arriba hay un funco y papel higiénico para las payaringas. Payaringas. Estúpido y sensual, Jordi. Porque sí, sí. Todo el mundo sabe que... Oh, 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 mierda. Padres muertos. Niño llorando. Todo el mundo sabe que ese papel higiénico que tienes en tu cuarto... No es para sonarte los mocos, como tú dices. O sea, tu padre te dice, sí, ya, ya. Pero todo el mundo sabe para lo que es. ¡Oh, Dios! ¿Otra vez? ¡Qué raro esto, tío! Bastante raro. ¡Corre, Willy! ¡Ah! Lo típico. Si te tapas con la manta, nada te puede atacar, ¿no? Ni siquiera un monstruo que acaba de matar a tus padres. Los mató porque no estaban tapados hasta arriba. Todos desde pequeños creíamos que nuestras mantas... ... iban a ser invencibles, ¿verdad? No sé. Tienes la sensación... Y si dejas una pierna afuera, tienes la sensación de que te la van a agarrar. O qué sé yo. Cuando te da miedo algo, te tapas así. Es mítico eso. ¿Otra vez? ¿Esto es otra noche? Vale, el juego está. Es un fan made de FNAF, podríamos decir. O también podríamos decir que no, porque no tiene animatrónicos. Lo que tiene son muñecos, pero está claro que las mecánicas son iguales que las del Five Nights at Freddy's 4. Oh, oh. ¡Uh! Se comporta O sea, el juego es igual que un Five Nights at Freddy's ¡Ay! ¡Qué bueno el juego! Me gusta mucho Está muy bien hecho Hasta ahora asusta Es intrigante Tiene buenos gráficos Mezcla el rollo retro con el rollo moderno Tiene una historia Tiene doblaje Oye, está genial Estas fotos de una parejita Seguramente sean del desarrollador y su novia ¿Por qué antes me mató? ¿Me quedé sin linterna? ¡Oh! Una linterna ¡Uy! ¡Qué mal rollo, colegas! ¿Eh? ¡Hostia! Bueno, por ahora Solo hay un tipo de marioneta ¡Vete! No puede estar en más de un sitio a la vez ¡Fuck! ¡Qué buenos recuerdos Me trae este tipo de juegos, gente! ¡Muy buenos recuerdos, eh! ¡Bastante mal rollo! Este juego me recuerda a A Boogeyman A Five Nights at Freddy's 4 El juego que era como Boogeyman Pero de navidad Que se llama Frosty Nights O algo así También muy buen juego, gente De este estilo De este estilo Había Otros juegos así, claro ¿Estoy muerto? Espero que no ¡Ay! ¡Coño, tío! ¡Estaba tan cerca! ¡Qué rabia! Eh... Había avanzado un montón No me gusta nada Tener que repetir Toda esta putísima Mierda Ya no ¡Qué largo, tío! ¿Y esto? ¡Ey! Parecen fotos, tío A veces Vale Al final me lo pasé Simplemente No hay que dejar Pulsada la linterna Solo hay que hacer Dos veces así Clic, clic ¿Saben? Y se me hizo eterno La verdad Se me hizo súper larga La noche O lo que sea eso Como quieran decirlo Parece que hay alguien ahí Oigo algo, tío Joder ¿Por qué alguien Se quedaría aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estaba ahí! Tengo que subir el volumen Tengo que subir el volumen Estaba ahí Tengo que subir el volumen Ahora tiene dientes Ahora tiene dientes Casi siempre sale aquí Casi siempre sale aquí Oye, no tengo batería Tengo que subir el volumen Tengo que subir el volumen Hostia, que susto Hostia, qué susto Qué susto, gente Vale, vale, vale Suficiente Voy a dejar esto por aquí Quiero saber si les gusta el juego Y les traeré El capítulo completo Gente, esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima Me encantó el juego Me gustó un montón Tengo que subir el volumen Tengo que subir el volumen